¡Suscríbete al canal! Escucha mi voz real Bueno, empecemos Con esta partida de Roblox ¡Ah! 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 ¡Ay, qué bien! ¡No, no llego! ¡Ah, sí llego! ¡No, mi! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡No! Igual me iba a caer ¡Liri! 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 ¡Qué fácil! ¡Es re fácil! ¡No! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Estoy grabando! ¡Ya estoy grabando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no me voy a caer! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espero que no me caiga! ¡No! ¡Vuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Century... ¡Se van a estar sordos! ¡Sí! Literal Creo que no me... Uy, cómo van en la musiquita ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah, güey! ¡Acá vuelo! ¡Geral! Así, ¿pero qué vas a hacer? ¡Indie! ¡Lomá! Uy, voy a sacar la musiquita. ¡Molesta! Tomá. ¡No! Che, pero, capaz que la musiquita se puede. Ahí. Ahí está. Ahora anda bien, sin la musiquita esa. No. ¡No! Terminemos. Mi primer video con micrófono. Usé micrófono, pero no se escuchaba. Estaba como a 10 metros. Tomá. Ah. Ah. Che, vuelo, vuelo, vuelo. ¡No! Ah, ¿qué me pasó? Oh, wey, vuelo, vuelo. ¡No! Qué mal. Che, vuelo. Acá llego, llego, llego. Tomá, papá. No. 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 No, 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 no. No, no, no. Qué mal. Qué mal. Qué tan malo. Es que es imposible. Tengo dos spinnings. Y me toca, y me toca. Dale. Quiero la, 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 esta. 400. Points. ¿Qué me pasó a lo primero? A lo primero. Uy, vuelo. Vuelo. No, culo. No, qué, qué. Es como uno de los primeros. No. No. Cuando terminémoslo. No, 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 no. No. Pero, ¿por qué son tan rápidos? Chau. Juego a otro juego. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Estoy pensando. Evade. Uy, che, buena idea. Qué buena idea el Evade. Buena idea el Evade. Buena idea el Evade. 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 No jugué hace siete años. Pero vamos, vamos jugálo. Evade. Che, ando guiado. Ah. Ah. Uy. La gana de jugar el LOL. El LOL. Tremendo. ¡Tremendo! acá estoy como chocotorto chocotorta soy vivo la tengo de amistad una piba tiene de amistad un famoso famoso, tiene 13 subs el tío no gola gola apreté todo me voy a quedar sin cocas tengo 204 pero es muy poco no chela tío ah 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 no 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 anda re fuerte no 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 si todos los ponen no 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 ay uy molesta un poco la capa molesta molesta no pues ya la puse tampoco está tan mal tipo me gasté gasté 20 en eso creo creo para después estoy grabando así que no hablen no 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 claro si tengo otra pero por la no 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 Gracias.